Somos totalmente conscientes, pero de verdad que creedme que estamos con mucha tranquilidad, porque creo que hemos hecho las cosas muy bien, ellos están satisfechos y orgullosos del trabajo que han dado y la imagen que hemos transmitido y vuelvo a decir, repito, todavía no se ha visto el mejor partido de este equipo, así que todavía el margen de mejora creo que todavía puede ser importante.